Una vez más entran en el marco de la investigación prostitutas, alcohol, drogas y parece que hay un silencio mediático que es abrumador por parte de los medios de comunicación que nos están informando sobre esto y que va mucho más allá. De esta causa solamente se ha conocido una de las piezas separadas, quedan otras dos por conocerse, que se están investigando. Una de ellas es la más importante, que es la pieza separada que afecta a todos los políticos del Partido Socialista y tendremos que ver quiénes son esas personas que forman parte o que son más cercanos a Pedro Sánchez y que también están en la trama. En OK Diario llegamos a entrevistar a la jefa de las prostitutas que llegó a decir que había algún ministro que también hizo uso de estos servicios. O sea, estás diciendo que… Mientras estaban en la trama de corrupción. Perdona, Teresa, que te interrumpa, porque yo creo que es muy importante. O sea, la madame de las prostitutas ha dicho abiertamente que hay un ministro del Gobierno de Sánchez en esas fiestas. Efectivamente, eso ha dicho. Y, de hecho, llegó a decir que este caso de corrupción llegaba más allá de Canarias y que podía irse a otras partes de la península ibérica. Incluso llegaba a citar que en Valencia también afectaba a este trama de corrupción. Ojo, el Partido Socialista en Valencia. Gracias. Gracias.